Hola amigos, vamos a ver cómo podemos hacer un avión con pocos materiales, muy económicos, muy poquita herramienta, de una manera sencilla y para alguien que no sepa hacer nada de aeromodelismo. Este es un avión de vuelo libre para lanzarlo o para remolcarlo, se remolca y sube, sube de gran altura. Es un avión para iniciarse, de luego para volar a radio control, lo que vamos a tener que hacer luego es poner con mínimo dos superficies, deriva y profundidad. En principio vamos a hacerlo solamente para vuelo libre y luego lo vamos a transformar para radio control. Entonces vamos a utilizar cosas muy simples, sobre todo va a ser el pore o corcho blanco, como queréis llamarlo. Vamos a utilizar cinta de embalada, algunos palillos, algún trozo de cartón y un poquito de cola blanca. Podemos utilizar cola caliente, solo que la cola caliente funde un poquito al pore, pero bueno, también se puede usar si es lo que tenéis a mano. Que aquí lo que se trata de hacerlo con lo que tengáis a mano. Venga, vamos al asunto. Este es el ala que queremos conseguir hacer, veis, que tiene un perfil aquí. Vamos a partir de que tenemos que buscar el perfil, el clariz, lo buscamos y lo sacamos impreso. Aquí lo tenemos, este es el perfil. Aquí, en este, quizás mejor, con 12 centímetros de cuerda, con 12 desde aquí hasta aquí. Pero vamos a suponer que tampoco tenemos impresora. Impresora, no tenemos impresora. Entonces cogemos un trozo de cartón cualquiera, veis, trozo de cartón. Y lo que vamos a hacer va a ser dibujar tres puntos. Veis, tenemos uno, dos y tres puntos. Y con estos puntos los vamos a unir a mano alzada y nos sale un perfil. Entonces, este perfil que veis aquí, está hecho a mano alzada y es muy parecido al real. Mira, este es el real, el perfil real, que si lo saca en impresora mejor. Y si lo comparamos, veis que es muy parecido, es muy parecido y prácticamente es suficiente para los defectos que nosotros luego vamos a tener. No somos capaces de hacerlo perfecto. Entonces, tenemos el perfil así a mano alzada hecho. Nosotros vamos a construir una plantilla con el cartón. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, aquí hay muchas cosas que me sobran. Un trozo de pobres, que es donde vamos a hacer el ala. Cortaremos un trozo de 91 centímetros por 12. A la hora de cortar, hay que tener cuidado de no inclinar mucho la cuchilla para un lado o para otro. Hay que ir procurar que se haga lo más perpendicular posible. Vamos allá. Vale. Pues ya tenemos aquí un trozo. Y ahora hacemos lo siguiente. La plantilla se coloca por aquí. Y dibujamos aquí la forma del ala. Bien. Por otro lado hacemos lo mismo. Nosotros vamos a ir quitando, vamos a ir recortando el porex con la cuchilla. Con mucha paciencia. Le vamos a hacer una marca por aquí, por donde tiene que ir el borde de ataque. Aquí va a venir el borde de ataque. En la parte trasera nosotros tenemos que comer por aquí. Hasta aquí. Nosotros sabemos hasta qué altura tenemos que llegar. Hasta aquí. Entonces lo ideal sería tener algo que nos guíe. Entonces voy a buscar aquí algo que nos sirva de guía. Esto no me sirve. Ahí está. Bien. Pues yo me puedo permitir ahora el lujo de cortar. Cortar esto por aquí. Una sierra como esta. Lo podemos cortar. Y a mover. ¿Lo veis? No sé si se ve. Pero lo vamos cortando así. Si tuviese ahí una plancha ya con el grosor de 15 milímetros, no hace falta hacer este corte. O lo ahorráis. Bueno. Ahí está. Vamos a ver. Bien. Pues vamos a hacer un invento parecido al anterior. Mira. Lo que hacemos es poner algún hierro o algo para delimitar la zona alta y la baja por donde vamos a cortar. Así. Por abajo. No nos pasamos ni por arriba. Y le vamos dando así. Ahí con más velocidad. Con lo que quieras. Con la cuchilla o con la sierra. En este caso me es más práctico que con la sierra. Y aquí fíjate qué velocidad he pillado. Madre mía. Qué velocidad. Ojo. Bueno. Ahí está. Bueno. Ya se va apareciendo un poquito más al perfil. Pero vamos. No se parece en nada todavía. Hemos cortado la parte. Digamos. Trasera alta. Y ahora en el borde de ataque. Pues le vamos a. Le vamos a hacer lo mismo. Utilizamos dos. Dos trozos de hierro. Para no cortar más de la cuenta. Y bueno. Ahí. Ahí con velocidad. Así me gusta. Tírale. Venga Pepe. Tírale. Tírale. Tírale para delante. Bueno. Esto puede bajar más rápido. Y no. Bueno. Y ahora. Pues ya. Se parece un poquito más. Ya. Todavía no. Todavía no tiene ni su forma. Pero bueno. Ahora mira. Cogemos el tarugo. Un tarugo que le hemos pegado la lija. Y nosotros vamos a hacer una. Como una máquina aquí. Vamos a hacer. La lijadura automática. Fijaros. Que velocidad. Le vamos a dar ahora. Marcha rápida. Madre mía. Joder. Bueno. Pues mira. Lo que se trata es de ir dándole la forma. Lo vamos mirando. Vamos viendo como está. Ahora mismo. Por ejemplo. Por el borde de ataque. Por la parte inferior. La parte superior. Y vamos. Así. Lijando. Lijando. Hasta que va pillando la forma. Al ser un tarugo así tan grande. Lo que vamos a hacer. Es igualar todo. Prácticamente. Si cogemos una lija pequeñita. Pues nos van a salir. Zonas. Más abolladas. Y otras menos abolladas. Y en fin. Pues. Es solamente. Pues eso. Lijar. Lijar. Mirar. Comprobar. Y dándole ahí. Ya ve. También te vamos comprobando. Ahora por ejemplo. Le podemos dar con una lija más fina. En este caso. Utilizo un trozo de aluminio. Que le he pegado. Lijas finas. Que lo va dejando un poquito mejor. Y bueno. Pues casi casi casi. Ya. Prácticamente. Lo tenemos casi terminado. En fin. Bueno. Yo creo que esto. Pues ya ha quedado ya. Más o menos decente. Esto ya lo tenemos preparado. Bueno. Y ahora vamos a hacer otra cosa. A un tercio del ala. Vamos a marcar. Una línea. El tercio es donde aproximadamente. Tiene que ir al centro de gravedad. Y esto estará en nuestra ala. A unos tres centímetros del borde de ataque. Marcamos esa línea. Esa línea. La pudimos haber marcado incluso antes. Bueno. Ahora. Lo que tenemos que hacer en el ala. Esta. Es. Colocarle el refuerzo este. Este refuerzo. Que va a venir aquí en el centro. Pues 45 y medio. Aquí. Aquí. Aquí está. Nuestro palito. Este palito. Pues mide. Creo que son. 30 centímetros. Efectivamente 30. 15 centímetros. Y otros 15 centímetros. Ahí. Bueno. Ahí tiene que venir. El palo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues. Muy simple. Cogemos. Un hierro. Y lo ponemos aquí. Así. Vale. Y cogemos nuestra sierra. La hoja de sierra. Y le damos aquí. Le damos con un poquito de inclinación. Hacia adentro. Vale. Y ahora otro inclinación. Hacia el otro lado. Eso ya. Madre mía. Cómo estamos poniendo esto. Si veis. Si lo metemos por aquí. Podemos. Hundirlo. Perfectamente. Hasta aquí. Hasta ahí. Vale. Pues ya tenemos. Ya tenemos el ala preparada. Para colocarle esto y pegárselo. Vamos a ver. Cómo colocamos el refuerzo del ala. Aquí en el centro. Como veréis. Yo ya me he preparado. Esto aquí. Cualquier cosa. Pueden ser libros. De tal manera. Que cuando apoyemos esto así. Nos quede. Este. Este ángulo. Se le llama diedro. Entonces vamos a pegar. El palo. Con cola blanca. Cola normal. La cola blanca. No se suele comer. Al pobre. Hay otros pegamentos que sí. Pero la cola blanca. Generalmente no. Bien. Está bien. Entonces. Ahora colocamos el palo. Aquí encima. Vale. Y lo hundimos. Lo hundimos. Que se quede por debajo. Bien. Esto lo tenemos que colocar. Aquí. Fijaros que he dejado aquí una separación equivalente prácticamente a esto. Me dirá si el palo mide 30 centímetros. Aquí lo más obtenemos unos 29 o 28. Ponemos un trocito de plástico. Y cualquier peso. Me gusta más. Así. Para que haga fuerza también aquí. Nosotros lo dejamos más o menos igualado. Y esto en el centro. Lo dejamos caer aquí en el centro. Así. Vale. Y ya está. Ahora esperar que se seque. Vamos a entelar el ala. Y se entela con cinta de embalar. Nos ayudamos de algunos pesos para sujetar. Pues no tenemos nadie que nos agarre. Y bueno. El primer trozo que ponemos por arriba. Es tensándolo un poquito. Y si veis. Hay una. Ahí se ve. El diedro y la altura que tenemos ahí. Cuando nosotros. Peguemos esto ahí. Pues va a tensar todavía más. Y hay que hacerlo así. Hay que hacerlo en el centro. Esto es para repartir la tensión. De la cinta de embalar. Por si no. Si empezamos de un extremo. Y vamos pegando. Vamos pegando. La tensión se reparte distinta. Y entonces. Un ala se queda más doblada. Y otra menos doblada. Y aquí. En este centro del ala. Pues también hacemos lo mismo. Decimos. Hemos pegado primero el centro. Y luego el centro de una semi ala. Para repartir la tensión. Sobre todo en estas partes que llevan más tensión. La cinta de embalar. Ahí es donde hay que hacerlo. Otras veces no hace falta. Pero ahí sí. Ahí se lo hacemos. Y que decir. Tiene que poder utilizar. Cinta de embalar de otros colores. Pero vamos. La blanca viene mejor. Porque luego. Los defectos. Pues se notan menos. Un poquito menos. Porque el corcho al ser blanco. Pues se nota menos. Los bordes como veis. Se le doblan los picos. Y lo que haga falta. Hacer los cortes necesarios. Y la parte delantera. Veis. Lo hemos hecho en dos trozos. Tanto la delantera como la trasera. Hay que hacerla en dos trozos. Porque si no. En el centro. Luego cuesta trabajo doblarlo. Y te salen muchas arrugas. Aquí en esta capa. Que lleva por la parte superior. Pues igual que antes. Vamos repartiendo la tensión. Y vamos mirando de vez en cuando. Que quede con la misma deformación. Por un lado que por otro. En la parte trasera. Tanto como la delantera. El trozo que pongamos. Tiene que ir por arriba. Y por abajo. Tiene que doblar. Tiene que ir por arriba. Y luego en la parte inferior también. De un golpe. No vale que termine. Por arriba. Y luego empiece otra por abajo. Es para que haga todo una camisa perfecta. Bueno. Nos falta terminar por la parte inferior. Que no la hemos forrado. Lo podemos hacer en un trozo. En dos. Aquí ya según os venga mejor. En fin. Y bueno. Podéis poner tantas capas como queráis. Esa estaba más. No me gustaba. Tenía arrugas por fuera. Se quita y se pone otra. Bien. Pues ya lo tenemos terminado de entelar. Pero vamos a poner otra tira más arriba. Porque quiero que tenga tensión. En la parte superior. Para que mantenga el diedro. Para que no se nos quede el diedro. Hacia abajo. Y ahora tenemos. Que poner la cartulina. La cartulina. Nos va a ayudar para que las gomas no estropeen mucho al ala. Cuando coloquemos el ala en el fuselaje va con goma. Se puede pegar con cola antes de entelar. Pero es mejor colocarlo con cinta de embalaje. Después de haber entelado. Tal como lo estamos haciendo ahora. Es más práctico. Incluso llevará menos peso. Yo lo prefiero así. Lo he intentado de varias maneras. Y esta me gusta más. Bueno. Si queda bien el ala. La prueba de que está bien. Repartió el peso. Derecha, izquierda. Y más o menos. Que no está muy más. Pues es que cae recta. Fijaros. La lanzamos. Y cae recta. Esta ala. Más o menos. Pues estará bien. Y el fuselaje. Mira. El fuselaje está hecho. Con pores de 4 centímetros. Y las medidas estas que hay aquí. Ahora. En la parte del cartón que veis ahí. Que hay una. Marca de 5 milímetros. Es importante hacer. Ese corte ahí. 5 milímetros. 5 milímetros. Ahí. En la derecha. En la izquierda. No lleva ni un milímetro. Cero. Eso es importantísimo. Ese corte. Podemos ponerle el morro. Con goma espuma. Que va a ser mejor. Se lo puede hacer sin goma espuma. Pero así evita porrazos. Y bueno. Y unos palillos para sujetar la goma. Lo que es el timón de profundidad. Y de dirección. Pues se hace con pores de 5 milímetros. O 6. O también podemos utilizar bandeja de los pollos. Pero que esto es muy fácil. Como veis. Recortar. Y hacerlo. Yo creo que esto es lo más sencillo que tiene. El avión este. Y lo más rápido. Hay que lijarlo. Hay que lijarlo. Con una forma redondeada. Por la parte delantera. Por donde da el viento. Y luego con una forma más plana. Por la parte donde sale el viento. Entonces por aquí adelante. Pues un poquito más redondeado. Y por detrás se lija un poquito más plano. Tanto en el timón de profundidad. Que es este. Como en el timón de dirección. Aunque no lo veáis. Y bueno. Ya lo tenemos listo. Lo vamos a pegar con cola de esta caliente. Fijaros que utilizo la mesa para saber los ángulos. Y luego la escuadra para saber que está a ángulo también. Que está correctamente a escuadra en el timón. Como le colocamos el peso al modelo. Lo que tenemos que hacer es conseguir que el centro de gravedad se quede. Sujetándolo por aquí. Veis que se cae para atrás. La posición esta que es un tercio del ala. Que es precisamente donde le hemos puesto esta pequeña bayoneta. Ahí se tiene que quedar. Yo ya he preparado un tornillo. Que lo vamos a pegar por debajo. Pero lo coloco por arriba para ver. Cómo quedaría la cosa. Bien. Se me quedaría todavía un poquito atrasado. Nosotros le vamos a hacer aquí un agujero para colocar el tornillo. Y he dicho que se va a quedar escaso de peso. Pero no va a ser tanto. Se va a quedar. Yo creo que se va a quedar bien. Porque le vamos a echar. Le vamos a echar el pegamento. Y el pegamento pesa. Vale. Ahí iría bien. Entonces nosotros echamos pegamento aquí. Y le colocamos el tornillo. Ahí. De esta manera que se quede un dio. Que no se vea. Vamos a ver. Vamos a ver. Cómo se nos ha quedado el centro de gravedad ahora. Pues todavía está un poquillo atrasadillo. Todavía está un poco atrasadillo. Pero no pasa nada. No pasa nada. Pues tenemos aquí una cosa. El gancho del remorque. Este gancho va a servir para remorcarlo. Y va a venir aquí. Colocado. Aquí tenemos. Va a estar nuestro centro de gravedad. Aproximadamente un tercio. Y en un ángulo así como casi de 45 grados. Se lo vamos a colocar. Podríamos colocar el gancho un poquito más atrás. Más atrás. Y subiría mejor. Pero no subiría tan estable. No subiría tan recto. Si no. Estoy exagerando. Pero bueno. Si lo ponemos aquí. Aquí hace un ángulo más pequeño. Entonces. El avión. Cuando lo remorcamos. Va a ir más recto hacia nosotros. No se va a ir hacia un lado o hacia otro. Va a venir recto hacia nosotros. Pero no va a subir tan alto. Entonces. Es un compromiso el echarlo más. Para allá o más para acá. Lo podríamos pegar. Pero no lo vamos a pegar. Lo vamos a colocar luego con cinta de embalar. Que nos va a permitir. Quitarlo. Y echarlo más atrás. O más adelante. Continuamos con el entelado del fuselaje. Que bueno. Aunque yo aquí lo hago en un orden. Pues esto lo podéis hacer como queráis. Habréis visto que en la parte que llevo el peso. No le he puesto cinta. Eso porque luego se lo voy a poner. Cuando ajustemos completamente el peso. Lo dejo así libre. Para colocarle algo de peso. Y bueno. Simplemente comprobar que no estamos deformando el fuselaje. Mirándolo alguna vez. Y ya está. No hay que entelar tensando mucho. Pero tampoco hay que dejarlo flojo. Bueno. Y también colocaremos el gancho. Y este gancho. Que parezca mentira. Queda muy fuerte. Que parezca mentira. No hay que estarединamente tengibly. Gracias por ver el video. ¡Pero Pepe! ¿Cómo se ajusta? ¿Pero todavía hay alguien viendo el video? ¡Oti Juan Carlos si todavía está ahí! ¡Pues tienes razón! ¡Pero mira! Es que ya no me daba tiempo. Esto se ha hecho más largo que nada. Ya lo vamos a dejar para otra tanda. En el próximo video, desde las pistas del club, pues explicamos cómo se ajusta, cómo se lanza y cómo se remolca.